Es porque me jodiste, ¡vivo! Vaya, lo quiero, cariño. Déjame entrar. Es que, ¿y vas? ¡Sí! ¡Ay! Es que esto de lo viejo no se acaba nunca. ¡Mamá! Mira, siento que esto resulte incómodo para ti, pero... ¡Dios mío! ¿Qué haces? El perro va a manjo. ¿Qué? ¿Qué yoga, Charlie? ¿Uno debías poner el chucho por arriba un segundo? Está bien. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué coño haces ahora? Charlie, ¿quieres decir lo que has venido a decir? Vale, piénsalo. ¿Sabías que soy misógino? De verdad. ¿Te crié episcopaliano? Esto no tiene gracia. Mi gracia y desconfianza hacia las mujeres empezó por ti. El problema empezó cuando afectó a mi vida sexual. Así que mamá tiene la culpa de que el pequeño Charlie no sepa... Vale. Primero, ¿no lo llamamos el pequeño Charlie? ¿Y cómo lo llamamos, cariño? No lo llamamos de ninguna manera. Bueno, cuando eras pequeño, lo llamábamos Mr. Pinky. ¿Tambás volver a disfrutar del sexo? Oh, un momento. Mr. Pinky era el gato. Pero ¿y tu pacadito? Eso no importa. La cuestión es que ya no funciona. Y es porque de alguna manera está enfermita. Y se acabó así. ¡Sí, sí, sí! ¡Eso es! Ya ves por qué no se ha confundido con Mr. Pinky. ¡Gracias!